Ah, sí, así, siéntelo siempre, sí, será que tú sientes siempre lo mismo que sientes, sí, así, mi mente, algo bien frecuente, una satisfacción que sale del presente, se siente diferente, sí, algo de oeste, poniente, sí, norte, sur, al este, así, se siente, cuatro puntos cardinales, sí, es lo que traigo, sí, es lo que siento, sí, así, 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 oh, sí, será que tú estás sintiendo lo que yo estoy viendo, sí, algo, una sensación lo que yo siento, así, es lo que sentimiento, sí, del fondo, sí, de mis adentros para ti, yo traigo, sí, aquí por dentro, sí, el extraño, sí, el extraño sentimiento, sí, eso que yo siento, sí, cuando yo te tengo enfrente, sí, sucede siempre, sí, lo que yo siento, sí, con un sentimiento, sí, así, 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 sí, sí, cantando, sí, así, 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 para ti, sí, el sentimiento, sí, es el que siento, sí, cuando yo te siento, sí, en el fondo, de mis adentros, una explosión, un sentimiento por ti, grande, es lo que yo siento, se desvanece, sí, en el fondo, como un polvo, sí, que desaparece, en el viento, así, 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 es lo que yo siento, ah, sí, sí, siempre aquí, para ti, ah, sí, traigo la explosión, ilumina, sí, la emoción, sí, para que camines, con mucha sensación, le pongas emoción, ambiente, sí, atención, es lo que siento, la mente, cuando vas en sentido, si, de frente, avanzando, sí, así, 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 con un tono, diferente, pacientemente, así, el niño, siempre lo siente, sí, sí, ah, canto para ti, sí, algo que siempre, a ti, en tus adentros, sí, significará, algo, sí, así, para ti, para ti, traigo la canción, sí, para ti, traigo emoción, para que acelere, sí, el motor, que está adentro, sí, en el fondo, de tu corazón, vamos, dale con un sazón, duro, sí, con mucha emoción, así, 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 así,